Aún es tiempo para decirte Ahora que aún no duele la herida Que te quiero sin que me exijas Ser el cerco de tu sombra Que te sigue y te limita No pretendas hacerme tuyo Que no sirvo para cautivo Solamente sé de un camino Para atarme a tu paisaje Y es el que va haciendo el río Quiéreme así Y no esperes más Que el recuerdo de mi amor Mi pobre recuerdo Y un ramo de viento Y un ramo de viento Aunque pienses que te utilizo Lo hago como respiro el aire No sé cómo puedo explicarte Que tu vida es solo tuya Y que yo no soy de nadie Si supieras que entre tus brazos Me encadena impaciblemente Y es entonces cuando se enciende La tristeza más terrible Que es la urgencia de perderte Mi pobre recuerdo Y no esperes más Que el recuerdo Mi pobre recuerdo Y un ramo de viento Y un ramo de viento Y un ramo de viento Gracias por ver el video.